Está de más decir que no era mi intención, pero ya ha venido un pajarito a estrellar su cabeza contra el cristal de mi auto mientras yo manejaba a 120. A ver si se ve. Mira lo que ha dejado. Una mancha de sangre. Muy lamentable, pero así es la naturaleza. Tengo que manejar a 120 en la autopista y ha venido el pajarito a estrellar su cascazo. Cosa de la vida.